¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Míralo! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Son bebés! ¡Ay, qué monos! Un bebé con una espada y mata al clon de Elías. Se está pelando, se está peleando. Me mató el bebé. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué Masi tiene lanzas? Creo que tendré que mejorarles. Pues porque en vez de comprarme un bebé, me compra una lanza. ¡Aaah! Pero era gracioso comprarse un bebé. Ahora soy pobre. ¿Ahora qué hago? No se compran, se adoptan. Pero aquí se han comprado. Además son clones bebé, ¿vale? ¡Joder! ¿Pero qué haces? ¡Oye, dejadme de regiros! Me ha matado. Es que me ha hecho gracioso. Me ha matado del sangre. ¿Por qué me está persiguiendo un...? Es que no me mates. ¡Eh! Me ha superado el dinero el Masi. Yo soy pobre. Masi, ¿cómo haces eso, tío? Soy pobre. Ahora ya no tanto. Joder, Masi, míralo. Estoy desgraciado. Estoy muy triste, muy triste, muy triste. Ay, que puedo tener fuego, aire, veneno, místic, eléctrico, durabilidad. Yo estoy viendo que hay un montón de cosas míos ahí. Ahí están, aquí, Wina. A ver, máquina de gigantes 1700. Yo quiero un gigante, pero no lo voy a conseguir en esta partida. Así que, computadora de investigación. Mejora de paredes. Espada chanchón. 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 Pico clásico. Oye, pero Sel, ¿quieres ver un gigante? A ver. ¿Puedes tener un gigante? Yo quiero verlo. ¿Puedo tener un gigante? Vale, dame un secón. Laboratorio de investigación. No sé para qué sirve esto. ¿Puedo tocar? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí, ahí, ahí. Quiero ver un gigante. ¡Ey, qué ha pasado! ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡Ay, tengo miedo! De lo que vale un duro, de lo que vale un peine. ¡Tengo miedo! Porque yo no tengo miedo de lo que vale un peine, la verdad. Oye, porque mi... Ah, vale, digo. Mi clomba, desnudo, sin nada. O sea, sin armas. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí. Ah... Oye, estás muy chetado, eh. ¿Qué has hecho? ¿Cuántas horas le has echado a esto? ¡Ah, ah, ah! ¿Cuántas horas has echado a esto? ¡Ah, ah, ah! ¡Se está cargando un gigante! ¡Se está cargando un gigante! ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Mira, va a salir por aquí, Sel. Está aquí, ¿no? Mira, cuando este tiene el 100%, va a salir un gigante. ¡Tarda mucho! No, hombre, pero esto no es nada. Esto es... Un minuto, un minuto. Un minuto. Veinte mil años después, Dios mío. A ver, ¿qué tienes? Tienes la lanza, la espada de Chanchu. Mira, la espada de... ¿Dónde está? Tengo una... Tengo una espada de energía, míralo. ¡Hala! Mira cómo suena. ¡Bium! No lo oigo porque tengo eso quitado. ¡Bium! ¡Ah! Pues porque tiene cara de retard. No lo sé. Eso sí que no lo sé. ¡Ojo ahí! Está llamando tonto. Está a punto, eh. Está a punto ya la máquina de gigante. Está a punto de salir el gigante. Está cerrado. Ya, ya, ya. Ya sale, ya sale. Está a puntito, está a puntito, está a punto. ¡Va, que queda un minuto perdiendo! ¡Un minuto perdiendo! ¡Un minuto perdiendo! ¡Queda diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¿Qué haces? ¡Nico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Que sale! ¿Dónde está? ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡Ah! ¡Aquí no tienes cara! ¡Aquí no tienes cara! ¡Aquí no tengo cara! ¡Aquí no tengo cara! ¡No, sí que tengo cara! ¡Mira, ven por aquí! ¡Sí que tengo cara! ¡Es súper pequeño! ¡Es súper pequeño! ¡Es súper pequeño! ¡Es calvo! ¡Es calvo con una peluca falsa! ¡Es como un paniqui! ¡Mira, mira, mira lo que hace! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay una paliza! ¡Lo están pegando! ¡Hombre, y tanto! ¡Lo está pisoteando! ¡Lo pisotea! ¡Ah, ya! ¡Dios mío! ¡Qué cutre! ¡Ay! ¡Tienes un mini tú! ¡Tienes un mini tú! ¡Venga, ejército! ¡Seguidme! ¡Eh! ¡No vale! ¡Ya el clon de Elías! ¡Hola, Elías! ¡Hola, Elías! ¡Hola, Elías! ¡Vamos! ¡Ay, ya se lo ha cargado! ¡Han matado al gigante! ¡Han matado al gigante! ¡Han matado al gigante! ¡La verdad es que es un poco inútil el gigante! ¡Hola! ¡Es broma, Fakri! ¡Hola! ¡Soy el capitán! ¿Dónde estás tú? ¡Hola! ¿Dónde? ¡Masi! ¡Ah! ¡Masi! ¡Que te están dando una paliza! ¡Una paliza! ¡Una paliza! ¡Si mis clones son de juego! ¡A ver! ¡Puedo comprar! ¡Compro y terminamos la partida! ¡Comprar! ¡Comprar! ¡Vente! ¡Vente! ¡Comprar! ¡Vale! ¡Voy a comprar! ¿Qué puedo comprar? ¡A ver! ¡Tengo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mi casa! ¡Tengo tu habilidad nivel 3! ¡Eh! ¡Y lanza! ¡Compro una lanza! ¡Eh! ¡No! ¡No me la pongo! ¡Una hacha galáctica! ¿Pero Panky dónde se está sacando toda la pasta? ¡No! ¡Ha establecido! ¡Ha pillado el otro! ¡Y mis! ¡Ha hecho trampas! ¡Bueno! ¡Pues! ¡Soy tramposo! ¡No soy tramposo! ¡El bebé te ha reventado! ¡Unas tocada! ¡Madre mía! ¡Vamos a por Panky! ¡Vamos al bebé de Panky! ¡Toma! ¡No! ¡Lo he roto! ¡Toma! 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 ¡Masi! ¡Toma! ¡Mira! ¡Tengo un coche! ¿Puedes tener coche? ¿Tel quieres venir a por mí? ¿Cómo que tienes coche? ¡WTF?! ¿Pero por qué tienes coche? Pues porque va a estar más viciado este hombre Bueno chicos creo que lo vamos a dejar aquí Ha sido una partida intensa Mis NPC son mejores ¡A TODA VELOSIDAD! ¡Llámalo coche y llámalo a la vez! ¡MIS CLONES! ¡A TODA VELOSIDAD! ¡Que mis clones son mejores! ¡A TODA VELOSIDAD! ¡Elias socorro! ¡Me sigo un niño! Muérete Ven 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 yo te protejo ven ¡Mira! ¡Mira! ¡Que puedo hacer! ¡Espera! ¡Espera! ¡Elias! ¡Elias! ¡Para terminar! ¡Quiero matarte! ¡Sel! ¡Sel! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Que vas a matarme tu tonto! ¡Tonto! ¡Oh! ¡Bueno! ¡En fin! ¡Se acabó el juego! ¡Hártelo chicos! ¡Un besito! ¡Chao! 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 ¡Voo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!